Aquí de nuevo otro videito, este videito express le voy a llamar, porque vamos a ver lo del final del arbolito. Ayer intenté abrirlo y no me lo abrió, no me lo quiso abrir, así que vamos a ver si ahorita no los abre, ¿vale? Y acuérdense que hoy empieza el festival y les voy a enseñar a algunas personas cómo se hace lo de las tareas, porque muchas me preguntan, ¿y cómo agarro una tarea y eso? Vamos al arbolito, el arbolito le aprietas y dice resultados de temporada, ingresos, tararán, tararán, vale. Entonces, me va a dar diamantes creo, 3, 4, 5, 10 diamantes, me dio 10 diamantes y nada más. No me dio nada más porque yo no compré la oferta del arbolito. Yo creo que, este, vamos a ver si nos dio algo, aquí hay algo en el correo. Kevin dice, épocas de fiesta, no. Ok. A varios les regaló un arbolito creo, pero yo creo que ese arbolito es porque, este, compraron la oferta de, la oferta de que daba el arbolito, yo no la compré, así por consecuente no me la dieron, ¿vale? Entonces, este, vamos al festival y vamos a, a ver, este, las tareas, ¿vale? Eh, yo ahorita no había entrado porque la verdad, este, ando un poco apurada con esto de que tengo que hacer unos trámites. Miren, esas son las tareas, ya las agarraron, agarraron las fuertes. Este, voy a agarrar esta de guaraná, que está solita, que nadie la ha agarrado. Este, vamos a agarrarla, ¿cómo vamos? Espera, eh, uy, vamos en cero. Vamos en cero porque estamos empezando, luego nos ponemos las pilas nosotros, ¿vale? Este, como lo dije, el, el, en el video anterior, vamos a hacer esto de las tareas que tengan establecidas gratis. Y si pueden hacer más, pues, excelente, ¿vale? Entonces, este, acuérdense, el Lara va a ser ocho, Dulce va a ser ocho, Jaime va a ser ocho. Son las tareas gratis que tiene Oriana tiene siete, Pepe tiene ocho, Leti tiene nueve. Eh, yo tengo nueve. Eh, Sarina tiene siete. Kari tiene ocho. Lunita tiene siete. Argenis tiene ocho. Yesenia tiene nueve. ¿Vale? Entonces, este, ya no los voy a presionar con hacer nueve tareas, todos iguales, porque ya vi que la mayoría tiene ocho, siete, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, van a hacer sus siete tareas gratis, las que tengan gratis, o sus ocho tareas gratis. Ya voy a checar quién hizo sus tareas gratis, o quién hizo más, ¿no? Entonces, este, así es el plan de ahora. Y pues el arbolito estuvo dando un obsequio que se lo dio algunas personas, pero porque compraron la oferta que estaba al lado del arbolito. Había una oferta, la cual, esa oferta te regalaba al final el arbolito de adorno de que compraste la oferta. Yo no compré la oferta porque, la verdad, no tuve dinero para comprarla. Ahorita ando así, cuello, ando porque la luz me vino súper cara y tuve que, este, sacar hasta de donde. Otro día aquí en México me vino en tres mil pesos, que es mucho dinero, tres mil pesos la luz. Entonces, este, nunca había pagado tanto. Fui a reclamar y todo, y me mandaron a volar. Así que la tuve que pagar y me quedé sin nada. Entonces, ando pelada, así que no, no puedo comprar nada. Y, este, vamos a, vamos a hacer la de guaraná. Pero, ¿saben qué? No chequé lo del regalo dorado. Se me pasó. Voy a checar lo del regalo dorado, a ver si hay tareas de regalo dorado y explicar cómo son las tareas. Ok. Vale, amigos, miren. Las tareas son, le aprietas al globito que está al lado, en tu cafetería hay un globito que aparece si estás en un pueblo. Si no estás en un pueblo, no te conviene meterte hoy a un pueblo porque no vas a participar ya. El pueblo se cerró, o sea, se cierran como las convocatorias, se cierran ayer y listo. Ya no puedes, entras a un pueblo y no puedes participar. Luego, te vas aquí donde está el globito. Ya entraste al mapa donde aparece el globito. Bueno, ahora le das aquí donde está el globito. Ves las tareas, las de regalo. Aquí dice regalo azul. Tienes que darle click a la tarea y acá te va a decir lo que tienes que hacer. Abajo te va a decir lo que tienes que hacer. Y aquí te dice se necesitan cinco pedidos con pétalo de rosa. ¿Vale? Entonces, esa te dice gane monedas de cualquier manera. Te pide 25 mil tareas para que las 25 mil monedas ganadas. O sea, de propinas y eso. Eso te ayuda mucho los meseros. Te ayudan los meseros y los camaristas a ganarlo. Ok, el de los regalos, eso tienes que ver cuántos regalos tienes. Si tienes como, aquí te pide 4 mil, 4 mil monedas en los regalos. Deberías de tener como unos 20 regalos. 20 regalos para que te arriesgues a agarrar esa tarea. 20 regalos, 25 regalos porque te está pidiendo 4 mil. Entonces, las monedas del regalo simple a veces te dan 200, 100, 150. O sea, tienes que tener como unos 20 regalos para que te dé para hacer esa tarea. La del telefonito te pide 4, 4 pedidos de teléfono. Entonces, tienes que ir a tu teléfono y checar cuántos pedidos tienes de teléfono. Y si no, y si ya las hiciste los de teléfono. Entonces, te da 3 tareas el teléfono normalmente. Y el pueblo te da otras 3, son 6. Pero si ya las hiciste, entonces abajo ahí en el teléfono se dice actualizar. Y se actualiza por 10 diamantes. No te lo recomiendo porque gastarías tus 10 diamantes. Entonces, tienes que esperar. Mientras esperas, puedes hacer la de la televisión. Son 4 anuncios. La del té. Servir puro té. Yo les recomiendo que cuando les salgan pedidos así de té, así de nata, chequen su teléfono. Porque si tienen pedidos en su teléfono que requiere té, que les piden 20 tés, que les piden tantos con nata, ahí pueden lograr hacer esto. Entonces, vean el truco. Ok, yo agarro la de nata, ¿no? Agarro la de nata, me voy al teléfono. Tengo 6 pedidos de teléfono. Agarro el que tiene la nata, el que me pide la nata. Aquí me piden 15 de nata, ¿no? Digamos, frappé. En el teléfono me piden frappé. Hago toda la del frappé. Hago toda la del frappé, pero no termino la tarea del teléfono. Ojo, no la termino. Hago todo el frappé para que me den los puntos de la nata. Y de ahí, me voy a la del teléfono. Y entonces, ahí termino todas las tareas de teléfono. Si no hay otra, por ejemplo, si en el teléfono tengo una de chocolate, tengo ahí un pedido en el teléfono que me piden chocolate. Entonces, checo, ¿cuántas cosas con chocolate me piden? Lo termino. Y así, y al final agarro la del teléfono ya para terminar las tareas, ¿vale? Ese es el truco. Hay que estar viendo lo que tenemos y lo que no tenemos. No agarrar así a la de, ahí se va, ¡ay, agarro esta y listo! No, no, no agarren a la de, ahí se va, agarren realmente lo que tienen, ¿vale? Y así van haciendo varias tareas rápido, en el momento, no se atrasan, no bloquean a sus compañeros y no hay necesidad de bloquear a nadie. Bueno, dicho esto, les deseo un feliz día, fin de semana. Nos vemos el domingo. El domingo subiré un nuevo video para ver cómo quedamos en la liga. Y pues, este, muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Y que las mamitas y los hijos se lo hayan pasado súper bien ayer, el Día de las Madres. Lo hayan festejado, lo hayan pasado bonito. Y los que no lo pasaron bonito, Dios me los bendiga y me los cuide y me los proteja. Que el, o los que no creen en Dios, que el universo y todo, les dé la fuerza para continuar y para seguir adelante. Ya que la necesitamos mucho. Dicho esto, los adoro. Muchas gracias, amigos. ¿Saben? Este, voy a cambiar. ¡Ay, otra cosita antes de que me vaya! ¡Espérense, stop! Este, la cuestión es que voy a poner love. La votación que puse va a ser love. Y el domingo voy a cambiar todo, ya que estamos en festival y ahorita, este, Fernando, ¿dónde está Fernando? Fernando me da de propina 246% y no, este, y no me conviene ahorita cambiar todo, ¿no? Entonces, a partir del domingo, que, no, el domingo, el lunes, el lunes voy a cambiar a todo a love y vamos a empezar toda la semana con puro love. Vamos a ver qué nos dieron ahora. Nos dieron, pues nos siguen dando lo que, lo que nos falta. O sea, no puedo, no tengo suficiente dinero. No lo compro, porque no voy a gastar diamantes en eso, ¿no? Yo quiero, yo gasto mis diamantes cuando estamos en liga diamante. Ahí sí le meto caña. Vale, amigos, los quiero. Hasta luego. Gracias.